Yo vengo de la izquierda más ultraizquierda y más radical que pueda cualquiera que nos vea imaginarse y yo creo que esos años fueron tirados a la basura. He escuchado Siria, la cárcel... ¿Por dónde empiezo? Porque esto es muy amplio. Bueno, pues un poco un resumen de lo más peligroso. Soy de una relación también que se llama Reconstrucción Comunista en esa época para ir a luchar contra el Estado Islámico. Te dijiste luchar contra el Estado Islámico y hoy en día en la sociedad actual luchar puede ser poner tweets. No, luchar con un fusil. Poner tweets. O sea que no estabas tuiteando, estabas en la trinchera. Hubo gente que está en la trinchera. ¿Dirías que hace falta una revolución? Para quienes mandan, en muchos casos son gente que dice ser mujer y que ha desplazado a lo que se podría llamar las mujeres biológicas. Y no solo eso, sino que las llaman TERF, es decir, peor que los nazis, y las van a pegar a los sitios. Es que vivimos en una situación distópica en todos los ámbitos. Modelo migratorio, la cuestión de la mujer, la educación de los niños hipersexualizándolos y metiéndoles teorías horrorosas, desde mi punto de vista, en la cabeza. Se está fomentando la debilidad. Hay gente que se avergüenza de ser español. Hay gente que se avergüenza de ser blanco. Hay gente que se avergüenza de ser heterosexual. Es que ya llega un momento en que es ridículo. Algo que me gustó mucho de tu discurso es la defensa de la bandera, joder. Porque para mí esto es puro sentido común. Los socialcomunistas, Pedro Sánchez y Podemos, me da la risa. Y los fascistas, que son todos los demás. Y es que ahí no hay ni fascistas ni comunistas. Es como una estafa, se están riendo de la gente. Pues aquí estamos, un día más, una semana más. Una San Miguel, en este caso, con Roberto Vaquero. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Encantado de estar aquí. Bienvenido. La verdad que me alegro de que hayas venido. Estamos ahora que estamos con el 23J. Estamos tratando de hacer un poco contenido electoral. De que nuestros oyentes tengan un poco una visión clara. Veo que los medios, al final, hoy en día, están muy manipulados. Muy sesgados. Y que los partidos, sean del tipo que sean, no tienen normalmente cancha libre para expresarse tranquilamente. Entonces, me gustaría hablar contigo de dos cosas. Por una parte, de ti, como figura personal, y luego del partido que vienes representando también, entiendo, ahora mismo, ¿no? Y debo decirte que me parece, sabes, que viendo tu partido y, bueno, en particular tus vídeos, lo que he visto de ti, me parece que es bastante aire fresco de cara a lo que se veía. O sea, veo que últimamente, durante los últimos tiempos, como que la población compra paquetes, ¿sabes? Es decir, pues si eres de izquierda, tienes que defender esto, esto y esto, y si eres de derecha, tienes que defender esto y esto y esto, y es como que no hay criterio. Y tu partido, al final, es como que despista un poco. Supongo que es difícil de posicionar izquierda, derecha... Tiene rasgos, ¿no? Entonces, por lo menos, sé que estaremos en desacuerdo en algunas cosas, pero por lo menos me parece aire fresco, ¿sabes? Es que creo que huele aserrado ya la política española, por último, ¿no? Bueno, aquí en España es que está la partidocracia y están los juegos de la izquierda y la derecha, que no sé si luego me preguntarás por eso, ¿no? Pero a mí me parece que es como un juego de teleñecos para engañar a la gente y, en el fondo, aunque parezca que está todo muy polarizado y que se enfrentan mucho, muchas veces defienden en esencia lo mismo. Y, bueno, el panorama político está repartido por ellos, primero por la financiación, porque como ellos ya han estado en el poder, tienen derecho, o sea, ya han tenido representación, tienen derecho a dinero, tienen derecho a más espacio, tienen derecho a muchas cosas que los partidos que no tienen representación o los nuevos no tienen. Nosotros tenemos que recoger firmas, por ejemplo, que es una barbaridad. Nosotros nos vamos a presentar en 51 circunscripciones de 52, solo nos ha faltado Melilla y, claro, es que es difícil de conseguir. Luego veo otros partidos que lo intentan y en tan poco tiempo es imposible. Entonces ellos juegan con una ventaja absoluta y lo que hacen es perpetuar un poco lo que hay. Entonces es muy difícil que haya aire fresco porque en cuanto hay un poco cierran la ventana. Claro. Y supongo que continuamente, de un lado y de otro, te intentan posicionar como izquierda o derecha. ¿Te consideras, supongo, que fuera de...? Sí, sí. Yo vengo de la izquierda más ultraizquierda y más radical que pueda cualquiera que nos vea imaginarse. Y yo creo que esos años fueron tirados a la basura y estuve jugándome el tipo por cosas que en realidad no eran ni mis propios intereses. Y yo salí muy renegado de ahí. Y yo no defiendo ni la izquierda ni la derecha. Creo que eso es una dicotomía que ya es caduca y que lo que hay es gente repartiéndose, tanto los que son como de izquierda o derecha más moderada, como luego sus versiones radicales, que cuando pasan cosas al final siempre terminan juntándose con el grande. Y nosotros hemos roto con eso. Entonces unos nos llaman fascistas, otros nos llaman comunistas, nos llaman de todo, todos, pero nos da un poco igual. Nosotros queremos construir algo diferente y sí queremos ser un poco ese aire fresco de que hablamos. Claro. Yo, antes de entrar en materia, a mí me gustaría mandar un mensaje a la audiencia, porque habrás visto, el otro día tuvimos aquí a Bascal, invitamos a todo el mundo, fueron los primeros que se prestaron, ahora estás por aquí tú. Y bueno, si antes de las elecciones conseguimos traer a PSOE, PP y el que quiera venir, pues cojonudo, por nuestra parte. Pero algo que no me ha gustado nada con el tema de Abascal es la cantidad de DMs que he recibido, de mensajes diciendo, pero ¿cómo se te ocurre darle voz a...? Y esto no solo me lo han dicho con Abascal, sino que me lo dicen con... Pues traemos a una tía que dice que es media marciana. ¿Cómo se te ocurre darle voz? Traemos a... Cualquier persona. Cualquier persona, ¿no? Entonces... Y sé que me lo van a decir contigo también. Cien por cien. Totalmente. Totalmente. Y digo, el argumento que utilizan es como que es peligroso. Y digo, a ver, vamos a ver, lo que es peligroso es no escuchar un poquito de todo y tratar de extraer lo que consideras que es positivo de cada uno de los argumentos y tener tu propio criterio y construir tu opinión. No comprar lo que decía al principio de paquetes. Entonces, invitaría a la audiencia a escuchar sin sesgo, o sea, a escuchar tranquilamente lo que tengas que decir tú y cualquier persona y a construir su propia opinión. Porque es que me parecen ovejas, literalmente. Todos los que me están escribiendo eso. ¿Cómo se te ocurre darle voz? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre? Váyanse a tomar por el culo. O sea, digo... ¿Sabes? ¿Entiendes lo que digo, no? No hay mucha gente que tenga esa actitud cuando le hacen eso. Eso te honra. Hay como una dictadura de lo políticamente correcto y en cuanto tú te sales de ese pensamiento único, de esos dogmas, enseguida eres lo peor que te puedas imaginar. Y creo que es una cosa que demuestra que estamos en una sociedad decadente y que creo que habría que romper con eso. Ya basta de que tiene que haber un mensaje y cualquier alternativa que pueda haber hay que fusilarla. Y yo creo que es un error. O sea, en el caso de Abascal, en un partido que tiene representación, pues yo entiendo que le llamen a los sitios a hablar. A mí, por ejemplo, cuando voy a Abascal en otro sitio, me cuentan manifestaciones y me intentan pegar. O sea, es una distopía. Es una verdadera distopía. Porque es gente que defiende supuestamente la democracia, la libertad de expresión, etc. Pero enseguida señala como discurso de odio peligroso cualquier cosa de forma crítica. Porque en realidad no se meten a valorar lo que dices. Pero directamente eres malo, eres peligroso, estás fuera, no puedes tener ningún espacio. Claro. Sí, y además que... O sea, yo aquí no vengo a debatir con nadie, realmente. Yo vengo a escuchar todos los puntos de vista. Yo, por ejemplo, soy empresario. De hecho, sé que tú tienes un enfoque más comunista. Sé que estarás en contra de lo que hago. Pero yo, cuando hablo contigo y escucho tu punto de vista, voy a intentar entender y ponerme también en tu lugar. Y al final seguramente la conclusión será que tú no tienes razón, yo tampoco tengo razón. Sino que es cuestión de prioridades. A lo mejor tú priorizas la comunidad. Yo priorizo... Soy más egoísta, a lo mejor. Y puede ser así. Y ya está. Pero bueno, luego entraremos en eso. A mí, con lo que me gustaría empezar es con tu figura personal. Con quién es Roberto Vaquero. Porque me han contado más bien un poco tu historia. Y me parece cojonuda. Es un poco de película. Es de película, tal cual. Y luego que eres una figura que llama la atención, ¿sabes? Acostumbrado a los políticos que estamos viendo, pues ves a Íñigo Rejón. Y luego que tú pareces salido del Mortal Kombat, pues cuéntanos un poco eso. Fuera de la política, he escuchado Siria, la cárcel... ¿Por dónde empiezo? Porque esto es muy amplio. Bueno, pues un poco un resumen de lo más peliculero. Si es lo de Siria, por ejemplo. Nosotros siempre hemos colaborado mucho con la comunidad kurda. Y España siempre tiene unas relaciones un poco turbias con Turquía, que es un país que para mí es una dictadura, pero habrá gente que te diga que es autoritaria, pero bueno, que no es un sitio donde la gente pueda hacer lo que quiera. Entonces, aquí empezó a haber persecución también a la comunidad kurda aquí. Entonces, bueno, nosotros dijimos, esto hay que empezar a organizarnos con ellos. Empezamos a trabajar con ellos. A mí me pinchan los teléfonos y todo en 2012-2013 simplemente por estar con esta gente, por ayudar a la gente de la comunidad kurda. Cuando pasa lo del Estado Islámico, bueno, nosotros somos unas personas con muchas inquietudes en este sentido. Somos contrarios al islamismo, a la islamización de España y también en general. Pero cuando dices nosotros, ¿quiénes son ustedes? Bueno, nosotros, el grupo que funda el Frente Obrero, lo que era el Grupo Motor, es el grupo de donde vengo yo. Vale, vale. Entonces, esto estamos hablando de 2009, 2010, 2011, o sea, de que un trabajo ya de hace bastante tiempo. Cuando pasa lo del Estado Islámico, nosotros, incluso amigos nuestros, familiares de nuestros amigos, los asesinan en Siria. Entonces, bueno, nosotros estamos muy afectados con eso. Y en ese contexto, yo soy de una organización también que se llama, bueno, se llama Reconstrucción Comunista en esa época. Y se hace una convocatoria parecida a la de las brigadas internacionales que hubo en España, aquí en la Guerra Civil. Pues igual, pero para ir a luchar contra el Estado Islámico. Entonces, a mí me acusan, bueno, de hecho dicen que está aprobado, o sea, lo puedo decir. Me dicen que soy yo el que lo ha organizado, porque va gente a combatir allí. Y, bueno, cuando vuelven, les detienen, empiezan a presionar, nos montan un juicio en base a todo esto. Y por luchar contra el Estado Islámico, nos montan un juicio. A mí me meten en preventiva, yo solo estuve en preventiva. O sea, luego no estuve condenado cumpliendo pena. Y al final de una petición de 27 años que me metían a mí, por ser el, no sé, el malo del final del juego, pues se quedó en nada, en un año y seis meses. Y todavía estoy peleando para quedar limpio. O sea, esa es la situación que tengo ahora. Mira, me gustaría que matizaras una cosa ahí, porque dijiste luchar contra el Estado Islámico. Y hoy en día, en la sociedad actual, luchar puede ser poner tweets. Luchar con un fusil en el frente, sí, sí. O sea, que no estabas tuiteando, estabas en la trinchera. Hubo gente, sí, que estuvo en la trinchera. A mí me detienen por ser el instigador o el organizador. Y me paso 49 días en aislamiento antiterrorista Fiestres, que me pasa de todo allí. De hecho, la gente dice que escriba un libro sobre eso, porque me pasa de todo. Y bueno, yo era de una manera antes de entrar ahí. Bueno, yo era un tío que siempre entrena mucho. Siempre le he dado mucha importancia al estudio, al entrenamiento, etcétera. Lo que es para mí... Antes de la cárcel. Ya de antes era así. Yo tuve una lesión de hombro, dejé de entrenar. Y cuando me metieron en la cárcel, empecé a entrenar muchísimo. Y cuando salí, pues acabé compitiendo. O sea, me puse a entrenar keep boxing, acabé compitiendo. Me decían que con el hombro no podía volver a entrenar. Me puse a hacer rehabilitación como un animal. Me puse a entrenar y terminé compitiendo. Yo dejé de estudiar para ponerme a trabajar en su día. Salí, me saqué un grado en geografía y en historia. Me saqué el máster y estoy haciendo el doctorado. Es decir, yo como que me discipliné mucho allí. O sea, yo de por sí era una persona... En comparación con una persona que solo sale de fiesta y demás, era muy ordenado. Pero cuando salí de allí, salí transformado. O sea, era una persona que me dedicó a trabajar para conseguir mis objetivos y no miro a otra cosa. Y me dedico también a construirme a mí también para aportar a los demás. Entonces, claro, en vez de destruirme, a mí lo que me hizo fue mucho más fuerte. Yo salí mucho más fuerte allí, mentalmente y a todos niveles. ¿Y las personas con las que compartiste tiempo en la cárcel, notaste un efecto similar? ¿O fue algo en ti que te disciplinó? No, de hecho, yo vi mucha gente romperse allí. De ver gente que lleva 10 años, a lo mejor 11. Estuve con un chico que llevaba más tiempo en la cárcel que años tenía yo cuando estuve. 31 años llevaba. Y claro, ahora le escribo, le mando cosas, intento ayudar. O sea, intento hacer cosas para ayudar a la gente que está así. Pero yo vi mucha gente rota. Y vi gente que a pesar de llevar mucho tiempo y estar un poco mal, salían adelante, se esforzaban. Entonces, yo lo veía como algo de ejemplo. Yo allí estuve con gente de las que dan miedo. Es decir, yo estuve con gente, sobre todo el primer tiempo que estuve en Soto, estuve con tigres de Arcán, estuve con mafiosos albaneses, italianos. Estuve con gente muy curiosa, estuve con presos de ETA, estuve con todo tipo de gente. Y hubo de algunos de ellos que aprendí mucho, ¿no? Y aprendí a relacionarme también de otra manera. Aprendí, por ejemplo, con el chico este que era serbio, aprendí a entrenar de otra manera, porque él era un fenómeno físico. Y yo me dediqué a hacer eso. Yo leía, entrenaba y me preparaba, ¿no? Y de hecho, cuando salí de allí es cuando propuse el plan de hacer el Frente Obrero y de todo esto. O sea, en realidad fue un periodo muy corto, pero muy productivo para mí. Y volviendo para atrás, cuando deciden ir para allá, ¿cuántas personas se van? O sea, estos son cuatro locos que de un día para otro dicen... Bueno, es que fue... No, fue gente que de verdad quería... ¿Cuánta gente? Bueno, en el juicio solo salen dos. Así que vamos a decir que son dos. Bueno. Y estuvieron allí en el Frente, con la Brigada Internacional, y había gente de todos los países. Y el único país al que le monta en el juicio, es al único grupo, es a nosotros. De hecho, la gente que decían que eran como nuestros jefes en otros sitios... ¿Cómo funciona esto de la Brigada Internacional? Pues hubo una convocatoria internacional pública y la gente escribía para... ¿A tal cual? Sí. ¿Y se presentaba gente de todos los países para unirse? Sí, pero a través de grupos, claro, porque no va a saber quién se va a meter. Pero sí, y hubo gente de Italia, hubo gente muchísima de Alemania, hubo gente de Inglaterra, hubo gente de muchos países. ¿Y tu interés por la política, cuándo empieza, digamos? No, empieza en el instituto. Yo me empecé a politizar en el instituto, en asambleas de estudiantes, un poco en el rollo antifascista al principio también. Y al final pues fui leyendo más. Yo siempre he sido una persona que ha leído mucho, con muchas inquietudes. Y me fui ya escorando un poco de cómo es lo que yo llamo la moda de la revolución. Que hay gente que tiene como un pack, ¿no? Se visten de una manera, hablan de una manera, van a unos conciertos, les gustan... Yo empecé ahí, pero enseguida ya empecé a ser como el raro. Y ya empecé a tener problemas desde el principio. Y ya fui apartándome, apartándome, hasta que fundé yo una organización en sí, que es un poco el embrión de todo lo que somos ahora. Y hemos llegado hasta hoy. O sea, ha sido como un proceso de ruptura, que yo cuando salí de la cárcel, creo que es el momento en que dijimos, hay que romper con esta gente. O sea, esto es un lastre. Lo único que hace es no acercarnos a la gente normal, que es a quien nos queremos acercar. Porque a mí me critican mucho y me dicen, no es que ya nos dedicáis a la lucha por los trabajadores, habéis traicionado. Y es que, bueno, no sé, en mi barrio yo vivo en Leganés, en San Nicasio, que es un barrio obrero de inmigrantes. Y yo cuando hablo con la gente, sean españoles o sean de fuera, sus problemas es que no tienen trabajo, que su trabajo es una basura, que no llegan a final de mes, que su hija no puede salir a la calle a partir de las nueve de la noche porque le pasa algo, que no roben. O sea, ellos tienen una serie de problemas que nosotros, o por lo menos yo, comparto, vivo en esa situación también y quiero solucionarla. Y todos estos grupos, aunque sean muy radicales de la izquierda, están más preocupados en opresiones inventadas, en modas que vienen de Estados Unidos y que no creo que sean beneficiosas para nadie, salvo para la gente que mueve el negocio. Entonces yo como que ya desde muy joven empecé a romper con eso. Nosotros dentro de lo que es la escena antifa en su día o en el rollo más comunista, más de extrema izquierda, estábamos como muy mal vistos ya en esa época, porque no seguíamos estas cosas, no nos gustaba seguir modas. Nosotros podemos ser lo peor para mucha gente y se nos puede criticar por muchas cosas, pero desde luego con ser coherentes con lo que pensamos, eso es imposible que nos critiquen porque te puede gustar o no. Eso cada uno es una cuestión de cada uno, pero nosotros no somos marxistas de Groucho Marx, de tengo unos principios y si no te gustan tengo otros. Es lo que hay. O sea, nosotros somos así y si gustamos bien y si no, pues bueno, es que somos así y no tenemos por qué engañar a nadie. Claro, o sea que a pesar de tener un enfoque bastante de extrema izquierda, se podría decir en algunos aspectos, rechazas todo lo que viene siendo el wokeismo realmente, ¿no? No, no, radicalmente, pero incluso a la izquierda que rechaza partes del wokeismo y luego en el fondo hacen el juego igual, esa gente también. O sea, yo reniego totalmente, la gente lo llama ideología woke, yo lo llamo posmodernismo ideológico, pero viene a ser lo mismo, es decir, todo este tema del globalismo que se llama así también muchas veces, sí totalmente en contra. Yo me considero patriota, yo no tengo nada que ver con eso. A mí cuando me dicen, no, es que eres de derecha porque eres patriota, ¿no? Sí, pero defiendo la lucha de clases, ¿no? Entonces es como que a la gente le explota la cabeza, pero es que seguir PACs lo único que hace es inutilizar, es decir, que puedes tener cosas acertadas, pero hay cosas que son erróneas y las defiendes únicamente y exclusivamente porque es tu moda, ¿no? Es como tu tribu urbana, y es que funcionan así. Sin criterio. Sí, es un error. A mí me han criticado mucho por sentarme a hablar con gente que no es de mi ideología, supuestamente, según ellos. Entonces yo he debatido con muchos liberales, he debatido incluso con gente de derechas de verdad, con conservadores, con gente woke también. Es como que el que se quiera sentar conmigo a debatir y ser una persona con la que se pueda hablar, no tengo ningún problema. Y eso me convierte ya prácticamente primero en un legitimador del fascismo y luego ya directamente en un fascista. Y es como, pues no sé, a lo mejor es que tenemos visiones diferentes de lo que es el fascista, desde luego. Sí, al final entiendo que tratas de usar el sentido común. O sea, porque yo lo que veo y me pasa, o sea, teniendo el otro día aquí a Bascal, me pasa con personas que conozco que son de Vox a lo mejor y todos defienden, pues por ejemplo, los toros, porque está en el PAC. Porque si compras todo el resto de cosas, pues también te tienen que gustar los toros y punto. Y ya está, y es lo que hay. Y digo, para mí eso es lo... No sé, o sea, es falta de criterio. Simplemente sea izquierda, derecha, arriba, abajo, me da igual, ¿no? Y luego mencionaste antes la palabra revolución. Dirías, a ver, de alguna forma ya está un poco revolucionado el ambiente, la verdad, pero dirías que hace falta una revolución que está sucediendo, que está sucediendo pero mal. Yo creo que no está sucediendo y que lo que ahora se disfraza como de... La gente habla del progresismo, ¿no? De lo progresista, del progreso. Yo creo que es todo lo contrario. Lo que se está es degenerando la sociedad a ritmos acelerados. Gente que incluso está con hoces y martillos. Se puede ver en la iconografía de muchos wow y de organizaciones. Hablan del socialismo, de la revolución. Y claro, yo pienso... También quiero que se separe y que la gente que vea esto separe a lo que soy yo en sí del Frente Obrero. Porque yo sí vengo de una tradición y yo sí me considero comunista, pero la gente del Frente Obrero no. O sea, hay gente que sí, pero muchísima gente que no. O sea, es como un frente amplio y hay un programa que para mí es de mínimos, que para otros de máximos, pero que todos estamos de acuerdo en que hay que... Lo que decías del sentido común, de que hay ciertas cosas que nos podemos poner mucha gente de acuerdo, ¿no? Y queremos ser un movimiento transversal. Entonces yo no tengo ningún problema en contestar nada de comunismo ni de nada, pero quiero que la gente me separe a mí un poco de... O de dónde yo vengo, de lo que es el Frente en sí, porque si no les puedo perjudicar y no es mi intención. Lógico, lógico. Y sobre lo que decías, a mí esta gente me parece al revés, la contrarrevolución de Purpurina. A mí me parecen los más sistémicos, ¿no? Porque cuando dices, no, es que para mí son los más reaccionarios. Claro, y la gente dice, ¿cómo van a ser reaccionarios esta gente, no? Y me parece que la terminología aquí es importante. Ellos lo que son, son sistémicos. La izquierda ha pasado de paralizar los países, de querer transformar, de querer llegar al socialismo, de querer hacer cosas, a que de repente lo que hacen es mantener lo que hay. O sea, hacen pequeños cambios, lo que llaman ellos los pequeños avances, pero ¿avances para quién? ¿Avances de qué? Entonces yo lo que veo es que es como una gran estafa y son los más sistémicos, porque ¿cómo van a defender la revolución en el sentido de transformación de la sociedad si tienen el mismo discurso y el mismo pack ideológico que Amazon, por ejemplo? Que Netflix, o sea, ¿desde cuándo la izquierda radical subversiva puede tener la misma línea que las grandes corporaciones empresariales? Es que se te rompe la cabeza cuando analizas eso. Y es lo que mucha gente no ve porque la gente está muy engañada. Claro. Sí, antes mencionabas que son importadas, que son como ideologías importadas, pero al final, yo es que me estoy últimamente arrepintiendo de hacer este podcast porque como traigo gente que a veces tienen su enfoque conspiranoico, me contaminan los algoritmos, ya me salen cosas conspiranoicas, y ya estoy yo un poco metido en el juego también, ¿no? Entonces, el otro día, no ha salido todavía, pero grabamos con un experto en masonería, por ejemplo, y hablaba de cómo realmente, es que no tiene ni por qué ser de Estados Unidos, sino ya de algo más elevado, ¿no? Agenda 2030, todo, o sea, de... Bueno, masonería suena también conspiranoico, pero cuando hablas con este tío que ya saldrá el podcast, pues igual te lo empiezas a creer, ¿no? Yo creo que viene de Estados Unidos. Eso te iba a preguntar. Y creo que muchas veces las conspiraciones, las teorías de la conspiración lo que hacen es emborronar mucho y alejar mucho a la gente. Y creo que no sirve porque la gente dice, no, es que la Agenda 2030 es una teoría de la conspiración. Tú pones en Google, Agenda 2030, web. Le das y te sale la web. Es decir, no está escondido. No es una conspiración, es una cosa que la gente no se molesta en leerlo, pero está ahí. Y todo este pack ideológico que nos están imponiendo es una cosa que está viniendo de Estados Unidos. Incluso la derecha de aquí está copiando a la derecha de allí, que es la reacción a lo que está pasando allí. Todo el tema que hablan del trumpismo, de gente que empieza a estar harta, ¿no? De cómo está evolucionando Estados Unidos. Claro. Y que están copiando ese tipo de derecha aquí. Es decir, la derecha que está resurgiendo aquí en España tiene mucho más que ver con ese estilo americano que con la derecha radical tradicional española de farangistas haciendo escuadras y yendo por la calle. Eso no pasa en España. La derecha que hay aquí es muy copiada de la que está emergiendo, muy copiada de la de Estados Unidos. Yo creo que copiar todo el rato a Estados Unidos, que es lo que llevamos haciendo durante décadas, creo que no es muy positivo para nosotros. O sea, ¿crees que viene de Estados Unidos, que simplemente se siguen los pasos de Estados Unidos? Sí, creo que España está años atrasada respecto a cómo ha evolucionado eso en Estados Unidos. Bueno, el mundo anglosajón, diría yo. Yo creo que esto viene del mundo anglosajón. Se ha importado Europa y también se está importando España. Y es una cuestión continua. Yo me acuerdo cuando yo empecé a militar, esto del lenguaje inclusivo, todo esto era una cosa que cuando llegó yo me reía y decía, qué patético, esto no se va a imponer aquí jamás. ¿Quién en su sano juicio va a hacer esto? Y al rato de... O sea, cuando pasó el tiempo, ahí me echaban de asambleas por no aceptarlo. O sea, que es que... Y luego leía que en Estados Unidos había pasado 30 años antes o 20 años antes. Y el tema del transgenerismo. Eso antes aquí no existía, ese movimiento. El feminismo que había aquí era diferente. Es que lo ha desplazado. Es una cosa que viene constantemente en oleas porque la cultura dominante aquí es la norteamericana. A nivel de tipo de series, películas, de música, todo viene de allí. Y es una cosa que al final cana en la gente. Las redes sociales... Es que todo viene de allí. Sí, tiene mucha influencia en lo que es el estilo de vida. Claro, y a nivel de ideología sobre la población y de cultura es la cultura que empuja a las culturas nacionales. Y se están erosionando las nacionales y todo el mundo está cogiendo esta cultura tan cosmopolita, globalista. Y lo que se hace es borrarlo de aquí en vez de seguir evolucionando y adaptar cosas que no son de aquí. ¿Y crees que viene por parte de los gobiernos, por parte de las empresas? Yo creo que es una conjunción. Porque yo creo que los gobiernos están al servicio de quienes les financian. Entonces, ¿quiénes financian a los gobiernos? Pues esas grandes empresas. ¿De quién dependen a nivel de imagen y de otras cuestiones también? Yo creo que tanto la izquierda... Bueno, la izquierda más estilo PSOE, más de los grandes partidos, como decía Margallo, centristas. Tanto el PSOE como el PP defienden cosas parecidas. De hecho, Margallo dice que la Agenda 2030 es el Evangelio. Y ten en cuenta que es el partido que vino de la dictadura, que era gente como muy conservadora, y ahora, fíjate qué posición están teniendo. Y eso es porque están adaptando discursos de partido atrapalotodo norteamericano. Es que incluso los partidos aquí no eran así. El Partido Socialista en España era un partido de base, un partido que venía del obrerismo, del sindicato. Se ha convertido en un partido atrapalotodo. Quiere coger votos de quien sea. No está enfocado a un segmento de la población y defiende sus intereses. Es como que está enfocado a lo que caiga bien. Y el PP es exactamente igual. Se han convertido en partidos atrapalotodo. Y eso también está importado. ¿Por qué? Porque el Partido Republicano y el Partido Democracia también son así. Sí, copiamos muchísimo a Estados Unidos. Supongo que también se obligan unos a otros para poder competir. Si tú vas a atraparlo todo, yo también tengo que ir a atraparlo todo para poder competir contigo. Y en la Unión Europea, igual, se ha impuesto muchísimo todo lo norteamericano. Es que incluso los modelos migratorios que hay están con una percepción que es similar. Los portavoces contra el racismo de las grandes organizaciones, etcétera, son literalmente copiados de como son en Estados Unidos. Y es una cosa que es como muy global. Ellos lo enfocan de una manera bastante global. Pero, ¿y tirando del cable? Porque seguimos ya sea gobiernos, corporaciones. A mí me llama la atención cuál puede ser el interés detrás de todo este wokeismo. O sea, ¿llegar a qué punto? ¿A quién le interesa qué? Pues yo creo que a nivel económico tienen mucho rédito. Ellos tienen un gran negocio montado en el cual lo que ellos dicen es lo aceptable y ellos inducen a un tipo de consumo. Y lo que hacen es implementarlo. Y es dinero y dinero y dinero. Y de hecho, ahora está empezando a haber una reacción. Incluso las empresas que se han dedicado a ser puro negocio en este sentido, por ejemplo, Disney, Netflix, etcétera, la gente empieza a estar harta. Hay una reacción, incluso bajan sus ventas. Ahora se va a abrir un periodo interesante, pero hasta ahora lo que ha habido es un negocio increíble. Porque incluso con el tema del transgenerismo, etcétera, hay un negocio increíble detrás. Ellos lo que hacen es sacar dinero, rédito político y capacidad de mantener su control. Y encima con un manto como de progreso, de no, es que vienen los fascistas de no sé quién a quejarse. Y yo lo he visto con los disturbios de Francia. Yo he visto como organizaciones aquí en España, súper revolucionarias, algunos que están en alcaldías, diciendo que bueno, que hay que apoyar los disturbios y que es una cuestión de, vamos, prácticamente la revolución en Francia. Y había gente que mandó centros para inmigrantes, iglesias, bibliotecas, atacando a gente por su color de piel por la calle. Es como, es una distopía. Es decir, lo que ha pasado en Francia es que se han lumpenizado zonas enteras. Hay gente que vive en la marginalidad separada de la sociedad y el modelo migratorio lo que hace es incentivar que eso pase cada vez más. Y hay millones de personas que no se sienten de ese país y que además están como en la moda de los suburbios de que en cuanto pasa lo que sea salen a la calle. Es decir, muere un chico en el accidente ese. Porque el tío no le tiró la cabeza, como dicen. Muere, vale. Una pena, lo de que era un delincuente, etc. Da igual, muere. Yo no creo que tuviera que morir. Pero bueno, tampoco creo que lo que hizo él tampoco está bien. Pero la cuestión es, muere este chico, arde Francia. Un sirio refugiado, que era islamista, decían que no, que era cristiano, al final era islamista, se dedica a apuñalar bebés en un parque. Que je bien, Luis. Sí, pero ¿salió Francia a la calle? No salió, no pasó nada. Es que yo creo que ahí es cuando tiene que arder Francia y decir que tiene que haber un cambio. Pero ahí no pasa nada. Muere un delincuente común y arde todo. No puede ser, no puede ser. O sea, es que la implantación de estas medidas a todos los niveles, tanto migratorias como no migratorias, ha llevado a situaciones distópicas. El feminismo se ha pasado de el movimiento feminista apostaba por separarse en parte de los hombres, por realzar a la mujer, una serie de cuestiones que a mí tampoco me parecen bien. Porque yo creo en la igualdad, pero en la igualdad real, en los cupos, en la discriminación, etc. Pero la cosa es, se ha pasado de eso a que ahora quienes mandan en muchos casos son gente que dice ser mujer y que ha desplazado a lo que se puede llamar las mujeres biológicas. Y no solo eso, sino que las llaman TERF, es decir, peor que los nazis, y las van a pegar a los sitios. El otro día, a CNT, que es un sindicato nada sospechoso de ser de derechas ni nada por el estilo, le hicieron una concentración e intentaron pegarles por hacer un acto en defensa, o sea, en contra del borrado de la mujer, que es lo que está pasando. O sea, es que vivimos en una situación distópica en todos los ámbitos. Modelo migratorio, la cuestión de la mujer, la educación de los niños hipersesualizándolos y metiéndoles teorías horrorosas desde mi punto de vista en la cabeza, fomentar el individualismo, pero a un nivel que está destruyendo a las personas cuando hay más problemas mentales que nunca, cuando se supone que hay más medios y más profesionales que nunca, se está fomentando la debilidad en nuestra sociedad. La gente es cada vez más débil. Y hay gente que dice, no, es que claro, como el hombre blanco ahora es débil, pues claro, pasan estas cosas porque nos está fomentando la debilidad en todo el mundo. O sea, da igual el color que tengas, se está fomentando la debilidad. Hay gente que se avergüenza de ser español, hay gente que se avergüenza de ser blanco, hay gente que se avergüenza de ser heterosexual, es que ya llega un momento en que es ridículo y ves cosas verdaderamente distópicas. O sea, el otro día en la fiesta del orgullo gay, voy a decir una cosa que a lo mejor es una barbaridad, hicieron una marcha nudista, salían tíos en pelotas bailando y me fijé en el lateral y le vi a niños pequeños. No es normal, no es normal. O sea, pueden hacer lo que quieran, pero ¿por qué tiene que haber unos niños ahí? ¿Por qué lo tienen que hacer en la calle? ¿Por qué tenemos un mes del orgullo? Pues yo te digo ¿por qué tenemos un mes del orgullo? Porque es un negocio redondo, hicieron un día y dijeron esto es un negocio, lo hacemos un mes. ¿Les importan realmente las orientaciones sexuales de la gente? No, porque en España a la inmensa mayoría de la gente le da igual la orientación sexual que tengas. Eso es una cosa tuya de tu vida y tú harás lo que tú quieras, nadie se mete ahí. Cuando se habla de que España, no, es que España es horrible, es un país homófobo, racista, si eso pasase no habría 8 millones de inmigrantes en España. Si eso pasase no habría un mes del orgullo, es irreal. Es que si me dices no, es que vamos a hablar de Hungría, pues nos podemos sentar a hablar de Hungría, pero en España, que es un país que abre las puertas a todo el mundo y que es un país muy abierto en general, no vivimos en los años 50 con Franco. Es decir, esto ha evolucionado. Es que hay gente que está todavía con Franco como si estuviera vivo y están como en una especie de guerra civil entre izquierda y derecha de pax ideológicos y es ridículo porque incluso en esa época de los años 30 tú lees, por ejemplo, la publicación clandestina de la falange cuando estaban ilegalizados y salen los partes como de cuando se mataban y hablaban con respeto de la gente. Es decir, tú lees las memorias de algunos falangistas o textos y las de los comunistas que estaban en las brigadas de choque, es decir, para matarse con ellos que se mataban literalmente antes de la guerra civil, o sea, durante la república y era gente que luego se respetaba y cuando han escrito 20 o 30 años después sobre ese momento, se mataban literalmente por sus ideas y aún así se respetaban. Tú ves ahora es como un gallinero, están ahí unos con otros cotorreando, luego salen en fotos riéndose y tomándose no sé qué, o sea, es como que hay un enemistad y crean un enemistad en la población como si se viviera en una guerra civil pero no existe, no es que es una guerra entre los comunistas que son los socialcomunistas, Pedro Sánchez y Podemos que me da la risa y los fascistas que son todos los demás y es que ahí no hay ni fascistas ni comunistas, es como una estafa, se están riendo de la gente y yo cada vez que digo esto a la gente le explota la cabeza y me llama de todo pero es la verdad. Yo cuando veo fotos de Espinosa y Alon Montero con Pablo Iglesias en el Parlamento en su momento riéndose, haciendo chistes, digo, entonces ¿por qué luego cuando hablas tenéis esa polarización? Si es que es irreal, es mentira, es como de cara a la galería y la gente está que se dejan de hablar, que se bloquean unos a otros, que se hacen campañas a nivel social y luego los políticos que les representan se llevan bien entre ellos y esto es como la fiesta y tú ves cómo eran las sesiones parlamentarias de la República, por ejemplo, y era gente que literalmente se quería matar pero luego no les veían juntos en plan, eh, choca, nos vamos de fiesta luego, no pasaba. Entonces se están riendo de la gente y a mí es una cosa que me cabrea sobremanera. Sí, supongo que es como una obra de teatro y que para ellos la situación es mucho más fácil de llevar cuando la población está discutiendo y está distraída entre ellos, ¿no? O sea, peleando de forma continua y también hilando un poco con lo que decías antes, yo lo que siento es que a día de hoy el tener algo por lo que ofenderte se ha convertido en un privilegio y si no tienes nada que te ofenda necesitas, o sea, necesito una banderita que llevar, algo que defender, mi mensaje, mi función en Twitter, algo de algo me tengo que quejar, ¿no? Mira, intentaron hacer una vez en Valencia una coordinadora contra las opresiones, ¿vale? Y al final, claro, tienen que hacer como una escala, ¿no? para los miembros y tal y fue tan loco y como que todos se tenían que oprimir que se disolvieron porque, claro, era quién oprime más, o sea, era como un juego, como un juego de rol interpretando algo, entonces, no es serio, no es serio, yo te digo, yo por ejemplo cuando dicen, no, es que tú eres un, cuando la gente dice, no, hay un problema, por ejemplo, porque además la gente a pie de calle habla de otra manera, no es correcta, ¿no? Y tú preguntas, ¿cuáles son los problemas en tu barrio alguien? Y claro, te va a decir la inmigración, el no sé qué, te lo va a decir de una manera muy directa y claro, y le dice, no, pero es que tú eres un opresor y es un tío que curra desde por la mañana hasta por la tarde, se va a recoger a su hija a casa, la tiene que acompañar para que no le pase nada, cuida a su familia, gana dinero para mantenerla, es decir, es una persona que es una persona de bien, por así decirlo, ¿por qué es opresor de nada? ¿Por qué? Porque es blanco y vive en un barrio que le están robando, que le están haciendo la vida imposible y es un currante y una persona que es un universitario yupi que no ha pegado un palo en su vida porque está viviendo de sus padres y esa persona que va de construida y de, oh, es que estoy muy oprimido, esa persona es revolucionaria cuando en realidad es un parásito y le puede llamar esas cosas y así lo vemos con los políticos que hay hoy en día, o sea, hay políticos de su mar que vienen de ser portavoces de que van a hablar de nada si son gente privilegiada. Ahora venimos a hablar del tema del Sáhara, por ejemplo, yo conozco hijas de jefes del polisario, es decir, no precisamente la gente más desatendida que han venido aquí con familias señaladas porque son los hijos de y ahora son portavoces que se dedican a decir que no, es que yo como persona oprimida y es como, mira, tú tienes un piso en Moncloa, tú eres una persona que vive de lujo, eres una persona con estudios superiores y no has tenido un problema en toda tu vida. No puedes decir, no, es que nosotros los racializados, no, tú no. Hay gente que sí, por ejemplo, la gente marroquí de mi barrio sí lo puede decir, pero tú no lo puedes decir y vives de eso, es que vives de eso. Hay gente que vive de ser de origen de, ya, pero hay que ver sus condiciones materiales de vida, porque a lo mejor sus condiciones materiales de vida son mejores que las nuestras. Yo no tengo casa en propiedad, no he tenido esa oportunidad todavía y no me hago el mártir por ello, pero es que hay gente que vive de hacerse el mártir, es lo que dices tú, de que si no hay una bandera coge otra, le da igual y sigue un discurso que dicen todos el mismo, que es repulsivo. Yo lo veo, por ejemplo, esto me insultará mucho la gente luego, con el tema de los portavoces del rollo ecologista. Yo defiendo la sostenibilidad en el planeta, yo creo en la ecología, pero no en el ecologismo este. O sea, esto es ridículo, es reírse a la gente, es decir, porque una persona use vasos de plástico o no, no va a solucionar ningún problema. El problema va a ser que se deje de producir y se dé una alternativa. Y lo que hacen es reírse a la gente. Pues las Greta Thunberg de turno están todas como prefabricadas, se visten igual, hablan igual, hacen los mismos gestos. Yo con las de FEMEL lo veo igual. Es decir, además vi una charla que dieron que era tenéis que poner cara de enfadada, hacer así, o sea, es como un cursillo de lobotomizar, de hacer a todo el mundo igual. Entonces es que es una moda, es una moda y se ve clarísimo, no les importa la sostenibilidad porque la sostenibilidad es global. Si España deja de producir una cosa y se produce, Coca-Cola aquí, por ejemplo, deja de producir una cosa y se produce el triple en China, la misma empresa, no hay sostenibilidad ninguna. O sea, el problema se va a agravar. Y así es con todas estas modas ridículas. Sí, tal cual. Y además que a mí lo que me joda es cuando, aparte de seguir el mismo patrón y ya la misma vestimenta que digo, por favor. Hasta los gestos. Sí, todo. Pero ya a mí lo que más me molesta es todo el ruido que se trata de hacer. O sea, eres vegano, vale, ¿por qué lo pones en la biografía de todas tus redes sociales? Me la pela que seas vegano. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Pero bueno, saliendo un poco de ese tema, algo que me gustó mucho de tu discurso es la defensa de la bandera, joder, porque para mí esto es puro sentido común. Vale, o sea, el hecho de que se haya digamos, asociado a la ultraderecha, prácticamente, tú tienes una bandera de España que es tu país. No, pero todos los símbolos, no solo la bandera, todos, o sea, absolutamente todo, hasta el nombre, o sea, la gente, más país se llama más país. ¿Qué país es ese? Es que, de verdad, es que no lo dicen, les da vergüenza. Hacen un acto, Rejón hizo una vez un acto y le dijo un tío para boicotearle, ¡Viva España! Y dijo, ¡Viva! Pero se tiró media hora justificando, me fuera muy lamentable porque decía ¡Viva! Yo en un mitin, y me lo han hecho alguna vez, me dicen, ¡Viva España! ¡Viva! Y sigo. Porque no me tengo por qué avergonzar, es que yo soy de aquí, o con la historia, o con las cosas, no sé, yo soy historiador. Y yo además, los periodos que más me gustan son el mío, que es de contemporánea, que es de república, etcétera, ese periodo, y luego me gusta la época de los tercios. Entonces yo voy a muchas charlas de los tercios, doy conferencias sobre eso, escribo sobre eso también, y la gente me llama fascista, y es como, no existía el fascismo en esa época. O sea, en la época de los tercios no existía el fascismo, no tiene ningún sentido. Y se criminaliza absolutamente todo, o sea, es que no es solo la bandera o no la bandera, se criminaliza todo. A nuestros actos nosotros usamos la republicana también porque es una bandera de España. Pero, por ejemplo, cuando la gente viene con la rojigualda normal, pues que vengan. O sea, quiero decirte, me da igual, no es una ofensa, porque la gente se siente española, se ha criado aquí, esa es la bandera con la que se ha criado, ¿y qué vas a hacer? Pues ya está, no pasa nada. Lo aceptas y punto. Y eso es lo que debería hacer todo el mundo. Porque no tiene sentido atacar tu propio país. Como la gente, juega a la selección, ¿no? Y ves un montón de españoles en plan de vamos, Francia. Y es como, ¿vas con Francia? O sea, es que ya ha llegado un punto de que parece un meme. O sea, odian a su selección, odian a su país, odian su historia, odian sus tradiciones, odian su cultura. Y eso yo creo que viene mucho de Estados Unidos. Sí, yo es que creo que siguen, al final siguen, la obra de teatro de la que hablábamos antes la siguen con los ojos vendados, literalmente. Y son tan fáciles de engañar. El otro día estaba aquí, creo que hiciste algo con él en tu canal, Bertrand, de Vox, por ejemplo, y hablaba con él algo que digo, es que es totalmente cierto. Es decir, pues por ejemplo, Íñigo Errejón, que te lo ves, las ropas que utilizan, que te los ves como el mensaje de intento vender pena, lo que decías, de los gestos, ¿no? Es un poco como que está todo estudiado y digo, cada vez que salgo a dar un paseo, cada dos por tres te veo comiendo en arde, que ahí en el retiro, que no sé, serán cien o cientos pavos, no sé, nunca he comido ahí, pero digo, vamos. Y después que solo te falta un agujero aquí en la camiseta, ¿sabes? Y la ropa, todo, el lenguaje no verbal y al final con eso yo creo que acaba siendo suficiente para engañar a una gran parte de la población. Entonces, supongo que tú con tu mensaje a la hora de dirigirte a la población apelas a que al sentido común, a las situaciones... En el sentido común ya estar orgulloso de las cosas positivas, de lo que somos. Y yo creo que es una cosa que une a mucha gente. Y sin embargo, mira, a mí me critican mucho, por ejemplo, por las formas, ¿no? Porque yo soy un tío como muy... Bueno, por ejemplo, la gente feminista diría como masculinidad tóxica, de un tío grande, que si tiene que decir las cosas, las dice, con gestos fuertes, grave. O sea, soy una persona que no encaja un poco en cómo ellos hacen política. La gente me dice, no, es que deberías de ser de otra manera. Y digo, es que yo no interpreto un papel. La gente me dice, no, pero los políticos profesionales... Yo no quiero ser político profesional. Yo no interpreto un papel. Yo soy así. Y claro, es que son como todos calcados. Tú los ves y todos están como cortados un poco por el mismo patrón, ¿no? De típico portavoz como asimilable, ¿no? Por la mayoría de la gente. Y a mí, nosotros eso no nos gusta. Y yo cuando apelo, sobre todo con el frente, nosotros nos centramos en varias cosas. A mí cuando los mítines me dicen, no, pero ¿y tu medida concreta sobre no sé qué? Y es como, mira, la mayoría de los políticos hablan de medidas que jamás van a aplicar porque no tienen capacidad de gobernar ni la van a tener, por lo menos a medio o largo plazo. Y lo que hacen es como reírse a la gente para conseguir votos. Nosotros nos vamos a enfocar en cinco cosas, muy claras. Una es el patriotismo revolucionario, que es precisamente llamar a la patria y fusionarlo con la lucha de los trabajadores. El segundo es defender esa lucha. No puede ser que los sindicatos lleven sin hacer una huelga y sin hacer nada cuando hay problemas y apoyen reformas laborales que hasta los liberales están de acuerdo con ella para que vean el carácter de clase que tiene esa reforma y que se vayan a Francia a hacerse fotos porque van a subir la edad de jubilación y hay que hacer huelgas y luego aquí en España las suben y no hacen nada. Son sindicatos subvencionados, para mí estatales y que no tienen absolutamente nada de lucha. Nosotros queremos reconstruir un sindicalismo que sí que defienda los intereses de los trabajadores y que no sea como los programas de los sindicatos que hablan de ecologismo, de feminismo, de deconstrucción, de talleres de no sé qué, que es que nos dan igual. Esos no son problemas que afectan a los trabajadores. Por eso los sindicatos cada vez tienen menos afiliados. Otra cuestión es el tema de la inmigración y del modelo migratorio, de que hay que cambiar el modelo migratorio de forma inmediata para no convirtiéndose en Francia y los otros dos son la lucha contra la partidocracia, lo que hemos dicho de esa izquierda y derecha que nosotros pensamos que el régimen en sí no tiene salvación posible, el de aquí, porque ha engendrado los problemas que tenemos y hace falta algo nuevo, un proceso constituyente para hacer algo nuevo y que no estemos viviendo con la constitución que aprobaron la generación de nuestros padres o más y luego por último una lucha enconada contra el guoquismo, contra el globalismo o como lo queráis llamar, porque consideramos que hay que echarles de espacios que ellos mismos ya están empezando a abandonar y que en países como en Francia o en Alemania donde ganaba antes el Partido Comunista gana Le Pen o Alternativa por Alemania y eso es un síntoma de que han abandonado toda referencia o toda propuesta de resolución de los problemas que afectan a los trabajadores y nosotros nos vamos a centrar en esas cinco cosas. Todo lo demás para nosotros es secundario, eso es lo importante, nosotros tenemos un programa en internet, tenemos un programa resumido también, pero eso es en lo que nos vamos a centrar. Yo no digo, yo no hablo de medidas que si algún día haremos, no, no, yo hablo de lo que vamos a hacer ya, o sea, la semana que viene estamos haciendo esto ya. De hecho, por ejemplo, ahora nos hemos viralizado bastante con la lona esta de lo de Mohamed VI, no sé si la has visto. No. Bueno, pues soltamos una lona y salía denunciando lo que está haciendo Marrocos en España y salen besándose Mohamed VI y Pedro Sánchez y claro, nos han amenazado de muerte, nos han llamado a hacer atentados, nos han denunciado, han atacado la lona. ¿Las amenazas y demás por parte de...? De islamistas locos de Marrocos, que yo creo que... Pero individuales. No, no, al frente... Sí, sí, individuales. Fuimos trending topic en Argelia y claro, porque los argelinos han aprovechado para reírse y nada, intentan atacarnos en sitios. Lo que pasa es que nosotros no somos muy impresionables porque como ya tenemos las hostias duras de la época de lo de Siria y todo eso, que los turcos también en ese sentido son armas tomar, pues nos da un poco igual, pero simplemente es para poner un ejemplo de que la gente vea que no está igual, o sea, que a mí ahora mismo puedo salir aquí y me pueden hacer no sé qué, pero que me da igual. Nosotros somos gente dura y promovemos que la gente sea así y ante las dificultades lo que hay que hacer es crecerse, no hacerse pequeño y decir que tienes ansiedad. Cuando la tengas, yo creo que hay que petar los puños, salir del problema y luego ya después ya lo demás se solucionará. Claro, porque ¿cómo ves a la sociedad que se está debilitando sin duda de cara al futuro? O sea, ¿crees que vienen tiempos difíciles y que les va a costar navegar esos mares? Yo creo que vienen tiempos muy muy complicados y creo que va a estar muy relacionado con lo que está pasando en Francia y creo que la gente de aquí de España no está preparada ahora mismo a ningún nivel para afrontar lo que va a pasar. De hecho, en los sitios es otro problema distinto, por ejemplo, el de las pandillas, pero en El Salvador, Bukele, por ejemplo, él ha demostrado que si se declara la guerra realmente a ciertas cuestiones se puede llegar a solucionar, pero ha sido un país en guerra para poder conseguirlo y que vienen tiempos así, vienen tiempos muy complicados y que va a haber dos opciones, una, disolvernos y ser algo nuevo o otra, agarrar el toro por los cuernos y pelear por lo que somos y nosotros nos estamos preparando para esa opción porque yo creo que es lo que va a pasar, de hecho, en Francia creo que va a pasar antes que aquí y creo que, claro, la gente dice, no, pero eso ya es el final, yo creo que no, porque yo creo, he intentado buscar el origen de la frase pero no la encuentro, la de, que mucha gente lo dice, de que los tiempos difíciles forjan hombres duros. Sí, el ciclo. Sí, sí, y yo creo que va a ser así, o sea, yo creo que vamos a una situación muy complicada que esta situación viene entre otras cosas por la debilidad que se ha fomentado porque yo creo que esto en otras épocas no se hubiera permitido, o sea, yo hay ciertas cosas que creo que no se hubieran permitido, la gente hubiera salido a la calle y no se hubiera permitido y creo que de ahí saldrá gente que se endurecerá con lo que va a pasar y que afronte esto y nosotros estamos trabajando por ya crear gente así. Nosotros cuando los chavales se acercan a nosotros, por ejemplo, tenemos una organización juvenil muy grande, es lo más fuerte que tenemos, que eso es síntoma de futuro. La gente cuando viene, le fomentamos que la gente entrene, que la gente estudie, que la gente, pues que termine, claro, porque mucha gente viene a veces de determinados barrios o de problemáticas que la gente no quiere estudiar ni quiere hacer nada y nosotros decimos a la gente que tiene que ser productiva y que tiene que conseguir capacitarse porque una persona, si tiene capacidades, puede aportar mucho a lo colectivo. Si una persona no sabe hacer nada, no puede aportar nada. Tú puedes ser mucha gente pero en realidad no vale nada. Entonces tú primero tienes que construirte a ti y luego aportar a los demás porque si no es que eres como algo parasitario, del grupo y creo que es una forma de ver la colectividad sobre todo las organizaciones erróneas. Lo que hay que hacer es capacitar a la gente, que la gente tenga capacidad crítica, que la gente sea inteligente, que la gente esté formada porque la mayoría de las organizaciones lo que hacen es tener gente lobotomizada, que sabe mucho de los manuales que hacen de repetir cosas pero no son críticos porque ellos no quieren que nadie sea crítico con lo que hacen. Pero nosotros es al revés y te puede salir gente mal, obviamente, pero por cada uno que salga bien así podrían salir 20 mal si quieren, que me daría igual, sería un éxito, que no es el caso, pero sería un éxito porque queremos formar a gente con capacidad. Y yo, hay muchos chavales que han entrado en nuestras cosas, ya han entrado de que venían de odogarse, de ser unos alcohólicos, gente muy joven, ¿eh? Y han terminado a lo largo de los años sacándose carreras, sacándose módulos, entrenando, compitiendo, cosas de boxeo, de cosas así, levantamiento de pesas. O sea, nosotros fomentamos que la gente se desarrolle y que la gente tenga capacidades para poder aportar a lo colectivo, porque si no, seríamos como muchas organizaciones que hay que tienen a gente muy débil, muy frágil, que no está preparada para ninguna complicación. Tú ten en cuenta, yo voy a Barcelona, por ejemplo, y viene una turba de gente a gritarme, a intentar pegarnos, nos vamos a Sevilla o a donde sea, viene gente con cascos, con palos a pegar, eso pasa. Hay un puesto nuestro y nos vienen a reventar el puesto. O sea, eso nos pasa constantemente. Entonces, ¿qué pasa? que necesitamos gente que pueda afrontar eso. Ya no es solo de afrontarlo físicamente, sino afrontarlo psicológicamente de que es una presión. Entonces, nosotros vamos con servicio de orden propio, tenemos a la gente súper preparada. ¿Por qué? Porque nos hemos forjado la dificultad de que antes nos pasaban cosas y ahora no permitimos que pasen. Y creo que es una mentalidad muy adecuada a la hora de crear una estructura organizativa que pueda servir en el futuro para algo. Y creo que es una cuestión de valores. Yo intento sobre todo, a mí la gente me dice, no, es que eres muy medieval, pero es que hay cosas como tener, honor, tener palabra. Son cosas que dicen, no, pues eso no tiene nada que ver. Pues yo creo que sí. Porque una persona sin palabra, ¿qué nos diferencia de un animal? De verdad te lo digo. O sea, yo a la gente intento fomentar ese tipo de cosas. El compañerismo, o sea, determinadas cosas que en la sociedad están como muy devaluadas y que yo creo que no tienen que ser así. Por ejemplo, en muchos grupos de izquierda se fomenta el no ser competitivo, ¿no? Tú si no eres competitivo, o sea, competitivo en el sentido de que te afecte de convertirte en un monstruo para ti mismo, no, pero... Tener hambre. En el sentido sí de querer superarte, de querer tener metas, de... Si no tienes eso, no vas a tirar para adelante. Es que, a mí hay gente que me dice, no, porque tú tienes una mentalidad como muy emprendedora. Y es verdad, pero porque una persona, independientemente de la sociedad, de las condiciones, tiene que intentar hacerse a sí mismo. Porque si no, en realidad, no vas a estar bien nunca, porque no estás yendo hacia lo que tú quieres. Y eso es que es para la política y para todo. Es súper paradójico hablar contigo, de verdad. Ya, ya sé que esto no pega mucho, pero es lo que pienso de verdad. Pero, y no había escuchado esta parte de tu mensaje en concreto, pero de verdad te felicito porque me parece, o sea, me parece que es algo tan simple, tan básico, pero a la vez tan importante y tan fundamental para una persona, el hecho de ser útil, de ser, de tener tu propio criterio, de ser un poco crítico, de cuidar lo que metes en tu cuerpo, lo que haces con él, cómo lo desarrollas, todo. O sea, son las bases, realmente. Veo mucha gente que busca la fórmula mágica y digo, oye, es que son los cuatro pilares que lo que has dicho tú, la preparación que tratas de darle a los jóvenes, ¿entiendes? Sobre todo. cuando yo hablo de la cultura militante, que es a nivel de cultura de cómo debería ser cualquier persona desde mi punto de vista, yo hablo de la abnegación, del sacrificio, de la disciplina, del estudio, del entrenamiento, o sea, son cosas que te fortalecen. Yo te pongo el ejemplo de lo de la cárcel. Yo, por ejemplo, salí siendo un hombre nuevo, ¿por qué? Porque yo entrenaba todos los días, tres horas, y el resto me dedicaba a leer y a hacer cosas, y a pensar, y a reflexionar, pararme a reflexionar, es decir, apartar todo, que eso lo hago ahora también, dejo el móvil, dejo las cosas, y me ponga a pensar, me ponga a pensar en qué voy a hacer, qué quiero, me ponga a pensar, eso la gente no lo hace, no se para a pensar, están como con el TikTok así todo el día, un vídeo, 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 y tú tapas y dices, ¿cuál es el primer vídeo que has visto? Ni lo sabe, solo está consumiendo y está adicto total. Está bien usar las redes, está bien usar la tecnología, está bien usar todo, pero que sea un instrumento para tú crecer, no algo que te destruye, que tengas una dependencia enfermiza, y eso pasa con el alcohol, yo no bebo alcohol, por ejemplo, y hay gente que me parece bien que si quiere beber, que haga lo que quiera, pero yo, por ejemplo, no lo hago, pero yo estoy en contra de que la gente sea adicta, de que la gente sea alcohólica, de que la gente tenga una dependencia y se destruya la vida, es que a nivel de juventud, sobre todo que el ocio que hay ahora es tan así, nosotros fomentamos que la gente no haga esas cosas, y la gente nos dice, no, es que eso es de fascistas, y yo, no es verdad, es que las cosas que estoy hablando de honor, de orden personal, porque, claro, la gente dice, no, es que vosotros con lo del orden y eso os habéis convertido, pero es que una persona que no tiene orden en su vida y que funciona de forma anárquica y destructiva no va a poder aportar a nadie, porque, es que si tú estás destruido por dentro, ¿cómo vas a aportar a nadie? Ni a familia, ni a amigo, ni a novia, ni a hijos, ni a nada, no puedes aportar, hay que hacer que la gente esté sana, y yo creo que la sociedad ahora mismo lo que fomenta no es eso, es todo lo contrario, y esto no es de ideologías, o sea, esto es para mí de tener dos dedos de frente, o sea, a mí la gente luego me puede criticar por mi ideología, por lo que quiera, pero esto que estoy diciendo, pues te puede gustar o no, pero es que es una cosa que mucha gente que no tiene mi ideología me dice, joder, pues esto que dices, pues me gusta, y es que no tiene nada que ver con la ideología, es como una forma de entender el desarrollo personal. Claro, pues mira, yo me considero emprendedor por naturaleza y la verdad que el mensaje, o sea, va muy ligado, a mí me gustaría saber en qué punto rompes con la figura de emprendedor, por ejemplo, o empresario, por ende. Hombre, pues yo creo que en mi caso concreto, en la perspectiva de clase, en el orden de sociedad ideal que sería para mí, o sea, yo creo que ahí sí que rompe, porque yo, por ejemplo, yo soy muy emprendedor, pero yo, lo emprendedor que soy, aparte para mi desarrollo personal de supervivencia, etcétera, también es para aportar a lo colectivo, yo creo que la gente que es muy emprendedora y muy buena emprendiendo, se enfocan más en ellos mismos, y en hacer dinero, y en subir, y ese es su objetivo, y yo creo que tengo un objetivo diferente y como más de sociedad, y yo creo que ahí es donde diferimos, pero... O sea, priorizas, digamos, la comunidad antes que el individuo. sí. Yo creo que ahí está el punto. Más que es un punto importante. Por supuesto. Pero creo que para lo colectivo también hay que ser emprendedor en el sentido de construir, es que hay mucha gente que le gusta conseguir un trabajo, por ejemplo, se queda ahí y ya está, ¿no? Y creo que es una mentalidad que también les meten de que, joder, tú tienes también que saber moverte y saber progresar para... Yo, por ejemplo, quiero tener hijos, ¿no? Yo tengo novia y quiero tener hijos. Claro, yo tengo que construir ahí algo para poder tenerlo. No me puedo dedicar a tener una dependencia y a esperar a ver si hay suerte y me va bien. No, no, yo tengo un objetivo personal, tendré que conseguirlo. Yo luego, aparte, pues hago otras cuestiones que en eso sí que diferimos, pero en la construcción de mi familia, por ejemplo, yo tendré que mirar también por el bien de mi familia. Pero es que mi familia no es algo individual. Es que también hay mucha gente que piensa, no, es que eso es individual. Si es una familia, no es individual. Es una colectividad pequeña, pero no es algo individual. Y a mí hay gente que me tacha también de reaccionario por esto, pero porque hoy está hasta mal visto tener hijos. Oye, y una pregunta, o sea, desde tu situación, digamos que eres una persona a lo mejor que prioriza el colectivo en una sociedad o en un entorno donde cada uno prioriza su situación individual, su familia, etcétera, también, por ende, pasas a priorizar tu situación individual. O sea, supongo que si puedes comprar, yo qué sé, si tuvieras la opción de ahorrar y comprar propiedades para tenerlas por patrimonio, por tus hijos, por ejemplo, yo, al ser así, o sea, yo por cómo soy podría haber prosperado muchísimo más económicamente si me centrar en mí que si me centraré en lo que estoy haciendo. Pero yo, por ejemplo, pues no, obviamente, por cuestiones mías y de lo que no me dedicaré a especular ni a hacer ningún tipo de esas cosas, pero yo soy una persona que escribe, yo vendo mis libros, yo produzco cosas, yo soy un tío que lo que hace tiene valor. Claro, hay mucha gente que me critica, no, es que eres como un no sé qué, no, es que el problema es que tú no produces ningún valor cuando haces cosas o no haces nada y yo soy una persona que lo que hago genera valor. Yo soy gente que le explota la cabeza, pero es que es lo que te digo, hay que capacitar a la gente, si la gente tuviera, es que yo creo que la injusticia está ahí, de que no se fomenta, que la gente se capacite y que hay personas en determinados entornos que no tienen la oportunidad o lo tienen demasiado difícil y yo creo que lo que hay que hacer es fomentar que la gente tenga capacidades, pero es que la enseñanza ahora mismo, y te lo digo, yo estoy en un programa de doctorado, es que no fomenta eso, no fomenta eso. De hecho, la mayoría de la gente, por ejemplo, en mi carrera quiere ser profesor y quiere ser funcionario, pero es que querer ser funcionario y ya está, yo creo que es como una mentalidad como está enfocada ahora mismo que no es muy productiva, porque tenemos un Estado que es ultra burocratizado, que hay, no sé, yo cuando voy a las cosas de la administración, encima funciona de forma terrible y creo que se puede optimizar incluso con menos gente y fomentar el trabajo de otra manera incluso desde el Estado y yo creo que lo que se hace es crear dependencias porque así como redes clientelares y depende de quien esté, yo creo que sacan votos, sacan influencias y sacan determinadas cosas, porque claro, lo de los PAC también, o sea, yo en mi sociedad ideal obviamente incluso ni siquiera en la ideal yo por ejemplo los sectores estratégicos los socializaría o nacionalizaría para que la gente me entienda, yo hay cosas que sí que haría cambios radicales, pero es que el tema de no es que más Estado y más burocracia es mejor, pues depende de quién domine el Estado, depende de para qué, depende de si es eficaz, es que pensar que todo lo que tenga que ver con intervención estatal tiene que ser algo que tenga pérdidas, que sea súper burocrático, que sea como un erial, yo creo que es un error, aunque haya habido ejemplos históricos que han ido mal, yo creo que esa mentalidad ya es como de fracasado, ya es de admitir que eso no funciona y yo creo que eso es un error también. Pero por ejemplo, en la situación actual de España, o sea, yo igual puedo ver tu foto final, ideal, pero la transición, ¿cómo la imaginas? Porque, o sea, a día de hoy es una realidad que la única empresa rentable es la lotería, ¿no?, de las públicas. Yo creo que en la realidad actual, y te lo digo con lo de los puntos que antes he dicho de centrarme, yo creo que ahora lo que importa es la recuperación de la soberanía nacional, porque cualquier medida que queramos tomar, por ejemplo, con la inmigración, las fronteras, etcétera, sin soberanía nacional no podemos cambiarlo, ni desarrollar la industria, ni volver a tecnificar el campo y que eso empiece a funcionar, o sea, yo creo que eso es lo principal y la gente dice, esa medida la debería cualquiera, no un rango, pues vale, felicidades, pero yo creo que es lo que se necesita y creo que luego hay un déficit a la hora de, incluso desde un punto de vista de democratismo, de democracia, creo que hay un déficit como son las cosas, de que la gente no participa realmente en las cosas y luego además las cosas importantes no se votan, la gente siempre está hablando de referéndums, pero no se ha hecho un referéndum sobre el modelo migratorio, no se ha hecho un referéndum para cargarse nuestra industria, no se ha hecho un referéndum para que se dejen tierras sin producir en Andalucía y lo compremos de Marruecos, o las relaciones con Marruecos, eso no se ha votado en ningún sitio, entonces yo creo que, por eso tiene que haber un cambio constituyente de que haya una nueva constitución que realmente solucione ciertos problemas, por ejemplo, el tema de los independentistas, aquí en España es que las leyes electorales favorecen que eso sea así, yo entiendo cuando le hicieron, es decir, cuando ellos le hicieron era para que el Partido Comunista fuera anulado, ¿por qué? porque podía ser un peligro en el año 75, 76, bueno, en los años posteriores, en el 75 no, posteriormente, vale, pero es que eso ya no es un peligro, ahora gente que saca menos votos que el PACMA están decidiendo o pueden tener incluso la llave del gobierno, eso no puede ser, o sea, no puede ser, entonces es que es una cosa que ya no da solución a los problemas que hay, yo por eso muchas veces critico a Vox y a Podemos de que sí, vienen a cambiar no sé qué, pero están en todos los gobiernos autonómicos que pueden, bueno, ahora va a ser sumar, y luego ellos no, yo no veo que digan, no, es que hay que quitar la constitución y hay que hacer un proceso en el que participe todo el mundo de algo nuevo, ¿no? no les veo hacer eso, al revés, Podemos sacó un documento que era como su programa con la constitución, y Vox con la monarquía y todo esto, igual, de hecho con la campaña contra Mohamed VI, como es monarquía con monarquía, les hemos adelantado por todos los lados, y creo que en ese sentido ahí se ve, ahí se ve que, aunque los dos quieren hacer pequeños cambios, los dos, o sea, los dos partidos, aunque sean en direcciones opuestas, veo que en el fondo es como los partidos muleta de los grandes, y esto lo hablo yo con muchos, es que voy a decir una cosa, que lo mismo la gente se vuelve loca, pero yo por ejemplo me habla gente que son diputados de Podemos, o que han sido diputados, porque les conozco de cuando yo era un chaval y estábamos todos en la juventud comunista, entonces sí, hay mucha gente que me odia, que es lo que tú quieras, pero a un tío que le conoces hace 25 años, 20, pues yo que sé, te sigues hablando con él, y ahí me hablan y me cuentan las cosas y tengo, y con gente de Vox también, y yo se lo digo, y la respuesta es ya, pero es que así por lo menos hacemos algo, pero esa es la respuesta, y luego hay mucha gente que me dice, no, si a mí me gustaría lo de los Pax que dices tú, no, a mí me gustaría, yo conozco gente en Vox que es muy antitaurina, yo conozco gente de Vox que con el tema de la inmigración piensan que las medidas que decimos nosotros son mucho más precisas y que tocamos el tema de una forma más general también, no lo van a decir nunca públicamente, a mí hay gente que ahora está en sumar, pero gente que han sido diputados de aquí, de Madrid, de la comunidad, y a mí hay cosas que hacemos, por ejemplo, de lucha obrera, de los sindicatos y de cosas que hacemos que me dicen, joder, es que en esto tenéis mucha razón, pero jamás lo dirán, ¿por qué? Porque les quitan, porque les quitan. Pero y ahora que lo mencionaste, a nivel migratorio, ¿cuál es la propuesta? Bueno, esto es un tema que me podrá tirar 15 horas, aquí hablando contigo, de hecho tengo un libro, un resumen, yo vas a ver, te lo traigo, pero bueno, un día que pase por tribunal te lo traigo si quieres. Yo, en primer lugar, hay una cuestión de concepción, es decir, el problema no es la inmigración en sí ni el inmigrante en sí, que yo creo que es un error criminalizar a la persona y es un error pensar que se puede erradicar la inmigración de forma mágica. Inmigración ha habido antes, inmigración hay ahora, inmigración va a haber en el futuro. La cuestión es la masividad, ese es el problema que tenemos aquí. ¿Cuándo se decide cuándo hay más gente de la que el país puede recibir? Pues yo creo que hay unos síntomas muy claros. El primero es que el paro, ya no es solo nacional, sino que la población inmigrante tiene un paro importante. El paro juvenil que hay en el país, que es en torno al 30%, creo que también demuestra que hay trabajos muy precarios, que hay gente que no está dispuesto a cogerlos. ¿Por qué? Porque son unas condiciones que solo va a aceptar alguien que no tenga absolutamente nada. Hace poco había un caso de que salieron unas ofertas de trabajo en Andalucía que decían que, bueno, que no tenían mano de obra y un chico de los que me escribió a mí me dijo oye, es que he pedido cuánto dinero ganas con esto y yo me tengo que trasladarte a la ciudad porque yo vivo en una casa. Dice, me cuesta más ir hasta allí que lo que me pagan. ¿Por qué? Porque es una oferta de trabajo que está diseñada para ir de por un lado chabuelista de al lado al sitio y gente que no tiene nada. Entonces se depauperizan los puestos de trabajo. Ser camarero cuando yo era un niño era un oficio. Había gente que tenía 60 años, 60 y pico, y se jubilaba siendo camarero y era un buen trabajo. Hoy en día ¿quién trabaja de camarero? Yo cuando me paseo por los sitios son gente inmigrante joven en su mayoría. ¿Por qué? Porque son los que van a aceptar eso ahora. Esa gente en cuanto progrese va a coger otro tipo de puestos de trabajo. ¿Qué pasa? Que necesitan más gente nueva. Entonces los van trayendo. Hay gente que va mejorando obviamente porque se esfuerzan porque hay gente que se esfuerza y hay gente que no. Pero es un continuo. Es un continuo. Entonces no puede ser que el año pasado en el saldo migratorio vinieran más de medio millón de personas. ¿Por qué? Porque si esto lo haces en 10, 15, 20 años es lo que nos queda al final. Ya no hay España. Es otra cosa. Entonces un país tiene una capacidad de asimilar a la gente y en España está desbordada. O sea, en el mismo momento que hay paro en la población inmigrante y empiezan a aglutinarse en guetos separados de la sociedad como pasa... Bueno, aquí en España ya pasa pero en Alemania y en otros sitios incluso imponen leyes como la ley islámica e incluso con policía islámica que es como cooficial. En plan de que está permitida para los asuntos internos. Eso es una distopía. Eso pasa. En Francia y en Alemania. Entonces eso es un problema. Eso es un problema muy grave. ¿Por qué? Porque empieza a haber una reacción alternativa por Alemania y está a punto de ser la primera fuerza en los sondeos. ¿Por qué? Porque la gente está harta de esto. Y la izquierda dice no pasa nada. El tema del sur. La frontera sur en realidad... O sea, hay mucha gente que hace mucha demagogia. Hay partidos que hacen mucha demagogia con esto. El problema no está en el número de gente que se cuela por el estrecho porque son decenas de miles en comparación del medio millón que te acabo de decir que llegó el año pasado. En números mucha menos gente. Incluso la inmigración ilegal masivamente viene en avión. Viene en avión, vienen aquí y luego se regularizan con el tiempo. Eso también habría de control. El problema del sur es la seguridad. No sabes quién viene. Porque hay gente que no es que huya, que refugia a políticos, sino que es a lo mejor un violador y viene para acá, rompe los papeles, llega aquí, no soy nadie y luego aquí se dedica a hacer sus cosas. Gente que son ladrones, gente que son islamistas, gente que no sabemos quién viene porque no hay control. Y eso es un problema. La gente que viene en avión sí sabes quién es. Pero la gente que viene en esa patera habrá gente que venga a trabajar y que muy bien, pero no me parece bien que vengan así. Yo creo que habría que deportarles porque todo el mundo puede venir aquí y entonces no tiene ningún sentido el país. Un país que no controla sus fronteras está disuelto. Yo creo que hay que controlar la frontera que eso se puede hacer con policía y con dotación y hay que acabar con el efecto llamada. ¿Cómo se hace eso? Pues como en Australia. Australia lo que hizo fue montar un puerto que es donde cogen cuando viene la gente con las mafias sacan al ejército al mar tienen control con un bloqueo. O sea, chalupa o patera que llega la cogen, bajan a los inmigrantes, los llevan al puerto seguro, de allí los mandan directamente a su país, es decir, el índice de éxito ahora de llegar allí es cero, a los mafiosos los meten a la cárcel y les hunden los barcos. ¿Qué pasa? Que en los primeros años hubo muchas intervenciones pero una mafia es una empresa. Es como una empresa. No, no se cansan. Es que no ganan dinero. Entonces, si no ganan dinero pues se ponen a hacer otra cosa. Claro. No hay muertos en el mar y en el Mediterráneo no paran de morir que es lo humano. Acabar con la mafia y acabar con eso o el discurso este de las ONG es de no, es que todo el mundo tiene cabida aquí y que sigan muriendo en el mar. Yo creo que lo de Australia y yo es lo que propongo aquí. Bueno, yo vi mucha más gente, no solo yo, pero es que esto es una cosa que en cuanto lo dices eres nazi. Entonces hay que tener cuidado. A mí es que ya me da igual. Yo estoy curado de espanto. Yo lo que pienso lo digo y si le gusta bien y si no pues que me linchen. Me da lo mismo. Sobre los visados hay que dejar de entregar tanto visado. No puede ser que vengan en ese balance más de medio millón al año. No es normal. Y luego lo que hay que hacer es fomentar que los trabajos tengan unas condiciones dignas y hacer que la juventud que está en el paro y los tres millones de parados que tenemos pues ir metiéndoles. Obviamente te voy a decir una cosa. Si llevamos desde el 97 veintitantos años con unas políticas migratorias suicidas. Esto empezó con Aznar. Por eso te digo lo de la izquierda y la derecha no vale para nada aquí. Y con natalidad exactamente igual ¿qué es lo que pasa? Que obviamente cuando tomemos medidas para solucionarlo va a haber un retraimiento a nivel poblacional y a todos los niveles. Es decir, eso va a pasar. Pero claro es que para solucionarlo tiene que ser así. También le decían a Bukele no, pero es que si pasa esto se va a incrementar la violencia y va y se incrementó pero luego se acabó. Entonces, a mí lo que me importa es solucionar el problema. Toda esta izquierda wow dice no, es que hay que decrecer ellos lo dicen hay que decrecer a todos los niveles. Bueno, pues si tanto les gusta el decrecimiento porque no podemos decrecer durante unos años mientras hacemos medidas de natalidad de política migratoria distinta y de integración de lo que hay ya aquí. Porque hay gente de aquí sí que se tendrá que ir obviamente y luego habrá gente que habrá que fomentar que se puedan integrar para un funcionamiento normal. Entonces, yo eso es lo que propongo. Acabar con esa masividad de crecer de forma ordenada y luego posteriormente cuando esos planes vayan funcionando volver a crecer otra vez. O sea, yo no me defiendo el malthusianismo pero es una cuestión objetiva de si llevas casi 30 años con una política suicida arreglarlo es complicado. No es una cosa mágica. Es decir, si Vox mañana llega al poder y acaba con la inmigración ilegal imagínate que lo consiguen. Llegan, ganan las elecciones de aquí unos años acaban con la inmigración ilegal y sigue viniendo medio millón de personas al año. No se va a solucionar el problema se va a retroalimentar más. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta que va a haber que tomar medidas drásticas. y yo te digo que lo más importante para mí es evitar los guetos que ya hay. ¿Cómo? Disgregando esos guetos. Y si tiene que entrar la policía y hay que separar a la gente para como pasan en los países nórdicos que parece que todo el mundo puede tomar medidas menos nosotros. Y lo que hacen es, por ejemplo, 30% de población inmigrante de máximo en una ciudad, por ejemplo. Si hay más gente se va a la ciudad al lado. No pueden estar todos juntos. ¿Por qué? Porque si no hay algo homogéneo a lo que integrarse o asimilarse ellos lo que hacen es retroalimentarse y no se van a integrar jamás. En zonas donde, por ejemplo, en Francia hay un 70% de gente de origen inmigrante que no se ha integrado a lo largo de los años ¿cómo se van a integrar en el 30% que queda que seguramente además tiene una media de edad altísima? Es imposible. Y es que tendemos a congregarnos también. Claro. En todos los lugares del mundo. Por eso. Por eso hay que hacer algo ya con el tema de la masividad. Pero es que la inmigración el problema no es la ilegal. Es el modelo. Porque la inmigración legal de que vengan medio millón al año es un problema. Y el tema de las nacionalidades de darle la nacionalidad a gente que, por ejemplo, no habla ni español eso es un problema también. Porque es como que se han regalado. De hecho, desde 2010 hay más de un millón y medio de nacionalidades. Es una barbaridad eso para un país. Es una barbaridad. Entonces, hay que tomar... Mi objetivo con el libro es poner la cuestión migratoria en el centro del debate y que se debata sobre ello. Ese es el objetivo. O sea, más que de medidas que también hablo yo hablo de análisis del fenómeno como es ahora y por qué hemos llegado aquí. Y las políticas que se hacen ahora. Y es un problema grave. Es que fíjate si es grave que la ONU o otros países para calcular, por ejemplo, cuántos inmigrantes hay en un país lo calculan en base a la gente que no ha nacido en el país. En España, por ejemplo, no se hace así. Es decir, a toda la gente que le han dado la nacionalidad no la cuentan como de origen migrante. Dicen, no, es que si no es racista. Ya, pero es irreal. En España no hay menos de un 13% de inmigración. En España estamos ya por el 16%. Solo con los nacidos fuera porque, claro, las personas que nacen aquí y se crían en un gueto y no se relacionan con nada, esa gente que haya nacido aquí es española. Si no tienes la cultura española no es español. Es que eso... Tendremos que partir de esa base. A mí me da igual el color de la piel, me da exactamente igual. Pero es una cuestión cultural. Es una cuestión étnica. La cuestión es, si tú te has criado aparte y no tienes nuestra cultura, no funcionas como funciona nuestra sociedad, tú realmente no eres de aquí. No estoy diciendo que no pueda vivir aquí, pero es que ¿por qué hay que darle la nacionalidad a gente que no es de aquí? O sea, es como despreciar ser español como todo el mundo puede ser español. Y eso es un error. Y el desequilibrio también a nivel económico, a nivel fiscal, sanidad en muchos niveles es tremendo. Luego, dentro de tu partido, la propuesta económica, o sea, ¿cómo lo montan? ¿Cómo lo plantean? Bueno, nosotros, como te he dicho, nos vamos, porque nosotros no tenemos intención de gobernar ni entrar en ningún gobierno. O sea, si sacáramos un representante iríamos a la guerra allí. Nosotros tenemos el enfoque que te hemos dicho, o sea, que te he dicho porque es lo que vamos a hacer. O sea, realmente creo que hay prioridades y en lo económico, y te puedo decir mi visión de que yo creo que haría una depuración de cómo es todo lo estatal, porque creo que es muy poco operativo. No en el sentido de que hay que eliminar el Estado, por supuesto, yo no pienso eso, pero sí creo que debería de funcionar de otra manera, incluso a nivel de los autónomos, por ejemplo, el tema de las cuotas, de que paguen por trabajar, de que, de los tramos actuales que algunos son muy injustos, ¿no? Y que hacen que la gente lo esté pasando realmente mal. O sea, nosotros haríamos muchas cuestiones para optimizar lo que hay. Eso sería lo primero. Lo segundo sería acabar por el tema de la soberanía con las dependencias económicas con otros países, que es otro problema grave que tenemos, sobre todo con la Unión Europea, que sí, llega dinero, aunque cada vez llega menos, y al final tendremos que pagar mucho más nosotros que lo que recibimos. Pero yo creo que eso tampoco es para un... que no funciona, que no es un desarrollo óptimo. Obviamente, a nivel laboral, nosotros vamos a siempre fomentar medidas que sean, y hacer una reforma laboral, que sí que sea a favor de los trabajadores, no como lo que hay ahora, y que no haga como hace Yolanda, de no, es que cada vez menos paro que nunca, y están los fijos discontinuos que es como te mando medio año al paro, y eso es una cantidad gigantesca de gente. O sea, en ese sentido lo tengo claro, pero no tenemos una... como decirlo, bueno, si tenemos el plan económico que está puesto en Internet, en el programa político que no es electoral, pero nosotros pensamos que ahora mismo eso, en concreto, no es una cosa que nosotros podamos cambiar ni podamos desarrollar. Entonces, nosotros, cuando tengamos el Congreso mediados del año que viene, antes de las europeas, sí haremos un desarrollo más profundo en ese sentido, pero ten en cuenta que nosotros somos como un partido o un movimiento, somos partido por imperativo legal en construcción. Nosotros, antes éramos como pro comité, pro frente obrero, porque éramos para crearlo y nosotros el Congreso lo tuvimos hace un año y pico. O sea, en realidad, somos como muy nuevos, llevamos dos años en total, dos años y pico, tres, pero realmente estamos empezando a andar. Entonces, es evidente que no vamos a tener, lo que decía antes de las medidas, medidas concretas para todo. Claro. Pero vamos, lo que sí puedo decir es que la gente dice, no, es que van a implantar el comunismo mañana. No, eso es irreal porque incluso en el frente obrero la mayoría de la gente no es, pero la mayoría aplastante de la gente no es ni comunista ni nada. son gente que se preocupa por su país, que obviamente tiene una perspectiva a favor de los trabajadores. Eso es una perspectiva un poco más personal tuya, el tema del comunismo. efectivamente. Ah, vale, no sabía. Pero el frente no, el frente lo que apuesta es por, bueno, pues por un, como decirlo, un relanzamiento, una reconstrucción nacional y precisamente con soberanía popular para tomar las medidas que necesitamos a todos los niveles, económicas, políticas, de dependencia, de inmigración, de absolutamente todo. Pero es que eso, que somos una organización en construcción y que nosotros no engañamos a la gente. Es decir, nosotros cuando decimos nos vamos a centrar en esto es que eso es lo que vamos a hacer y hemos dicho ya que el resto de cosas lo vamos a poner en un lugar secundario, pero como he dicho, uno de los puntos es la lucha obrera, la lucha por la defensa de los intereses, porque mucha gente dice de los derechos, yo creo que eso es insuficiente por los intereses de los trabajadores, cosa que yo creo que el sumario de esta gente no hace porque para ellos los sujetos oprimidos son otros, no los trabajadores. Claro, o sea que no se quieren ir por las ramas si no tienen los pilares claros y así a defender esto. Esto que tú estoy diciendo, nos ves en cualquier sitio o lo que sea y vas a decir es lo mismo. Pues yo no engaño a nadie. Y luego me quedé con ganas de un poco de ver más cómo es tu, o sea, a nivel personal, ya fuera a lo mejor de lo del partido, del tema empresa y demás, vale, porque dijiste algo que me llamó la atención, que por ejemplo vendes libros y dices, claro, pero esto es fruto de mi trabajo, entonces a ti donde se te crea la fricción realmente entiendo que es cuando un individuo se enriquece mucho sin trabajar. Y vas a la explotación ajena sería para mí el, pero bueno, para mí, o sea, el Frente Obrero, por ejemplo, también aspira a ganarse a los autónomos y a defender sus intereses, incluso al pequeño empresario de barrio, también vamos a defender sus intereses contra la oligarquía y contra las grandes empresas. Entonces, claro, es que no es lo mismo, yo sé que esto a la gente le choca, pero me eligieron a mí de presidente porque, bueno, soy un tío con empuje, soy un tío con carisma, entonces, pues, soy muy útil para esto, pero vuelvo a decir que lo que defiende el Frente es lo que sale en el programa. Sí, no me vas a ver ya en sitios defendiendo cosas que no sea lo del Frente, a no ser que me pregunten por mi opinión personal, pero nosotros no, el Frente Obrero no aspira ahora a... A implantar el comunismo. No, es que no es comunista, es que de verdad no es comunista, hay gente allí que sí que consideramos que el programa que para nosotros es de mínimos es bueno para el país y para los trabajadores, pero es que estamos en esa dinámica, o sea, no... y estamos trabajando en la construcción del Frente ahora, consideramos que lo otro es como jugar a las cosas imaginarias, o sea, es irreal, o sea, es irreal, yo voy a decir una cosa un poco polémica ahora, pero lo que es el movimiento comunista está muerto a nivel global, lo que hay ahora es lo woke o partidos que están en descomposición absoluta, es una cosa que está bastante muerta, igual que considero que lo que eran los movimientos fascistas, etc., yo creo que están bastante muertos también, entonces, movernos por dicotomías de no, este realmente es, que siempre se intenta hacer eso, yo es que me he desprendido de moverme por etiquetas, etc., yo prefiero hacer cosas que realmente considere que van en el camino de lo que yo veo como una sociedad óptima, y yo en eso estoy trabajando en el frente y por eso estoy en el frente, si no, no estaría, estaría en otro sitio. Claro. Sí, o sea, veo que tienes un enfoque bastante con los pies en la tierra ahora mismo, o sea, de decir, porque vi un fragmento, por ejemplo, del debate que tuviste en el podcast de Jordi Wilde con Juan Ramón Rayo, y claro, digo, o sea, por ambas partes veía situaciones como muy idealistas de decir, o sea, tanto por parte de Juan Ramón de algo extremadamente liberal que por lo menos no me imagino yo que pudiera suceder en el corto ni medio plazo y también el sistema comunista que planteas como ideal también creo que, bueno, como estabas diciendo tú, es algo muy difícil de... Sí, por supuesto, es que las condiciones materiales son importantes, hay mucha gente que habla de, no, la revolución, y es que, ¿la revolución de qué? O sea, de en tu casa, de imaginaria, o sea, es irreal, y con rayos que nos pidieron a los dos hacer ese debate, claro, es una cuestión como más ideológica y más intelectual en el sentido de cuál sería nuestro modelo ideal de cuestiones, pero yo te digo, es que yo estoy centrado en lo que he dicho, o sea, yo no, con el frente no estoy llamando a la revolución socialista porque es que es estúpido, o sea, es como llamar a algo en la fase actual con las condiciones actuales imaginario, por eso me dedico a construir algo que para mí es de mínimos pero que considero que si lo consiguiéramos sería algo muy revolucionario y entonces yo estoy centrado en eso y la gente a veces me señala y me dice, no, es que eres un traidor, ya, pero es que estar hablando de los baños no binarios eso no es la revolución tampoco y es que es a lo que se dedica esa gente, entonces yo, es como que todo lo friki como que me, me, me he separado de ello incluso el rollo friki rojo que a mí me parece, perdón que lo voy a decir, pero como un poco de pajillero, o sea, es una cosa que no, que no le veo el sentido y yo soy una persona que mi tesis va sobre la República y la Guerra Civil, es decir, que yo sí estudio y leo sobre eso pero precisamente como estudio sobre eso me parece una falta de respeto hacer lo que hace otra gente de verdad, yo creo que soy coherente con la realidad que hay y con lo que puedo hacer con la realidad que hay y creo que, mira, voy a poner un ejemplo histórico si me permite, sí, sí, es que la gente cuando incluso cuando se habla de los bolcheviques etcétera con la consigna, una de las consignas con las que se hicieron grandes era paz, pan y tierra, o sea, quiero decirte que tú ves eso y dices, joder, pues no es una consigna que digas, Dios mío, pero claro, es que las condiciones materiales que tenían y que eran mucho mejores que las de ahora en el sentido de politización de la gente, de capacidad de movilización, era esa, o sea, incluso esa gente supo adaptarse en su momento, ¿no? Y ellos lo que hacen, la mayoría de la gente comunista ahora, lo que hacen es como copiar la época ascendente de la revolución de esa época, que ya ha pasado, ese ciclo, todo eso ya ha pasado y lo intentan como copiar, traerlo ahora y luego mezclarlo con lo woke, ¿no? Y sale un engendro mutante para mí que claro, es que es una parodia, entonces no te acercas a nadie, a mí hay un montón de gente muy mayor de aspectos muy diferentes, ¿eh? Pero te hablo ahora de gente que era como comunista, pero comunista, claro, tiene 80 años ahora, quiero decirte, gente que ha vivido y me dicen, joder, lo que estáis haciendo es esto es lo que hay que hacer ahora porque, y me dicen esas cosas, ¿no? Y cuando me viene un moderno de 20 años que no ha hecho nada en su vida, me dice, no, no, si son unos traidores, porque no sé qué, y es como retírate, o sea, respétate un poco y déjanos hacer, porque lo importante es hacer cosas y hacer esas cosas en provecho de lo que crees, ¿no? Y creo que estar teorizando sobre cosas imaginarias ahora mismo es... Es que es la palabra, es la palabra, es imaginario, es humo, está en el aire, está flotando todo y yo era así antes, o sea, yo cuando llevo 20 años, bueno, 21 hago, 21 años militando y yo tengo 37 años y hago 21 años militando, o sea, yo llevo toda la vida dentro de grupos comunistas y siempre me he ido yendo y me he ido apartando porque veía que es irreal, y son las mismas 10, 15 personas porque más no son repitiendo los mismos errores cíclicamente, ¿no? Y yo dije, claro, yo soy una persona muy crítica, es que ese es el problema, ¿no? Entonces, como no sigo PAX, dije, fuera, me voy, yo quiero hacer algo coherente. Oye, antes de cerrar el podcast, si quieres, comenta un poquito dónde te pueden encontrar, no sé si estás activo en Twitch o algo así, Sí, también, yo en todas las redes soy Roberto Vaquero, yo hago mucho YouTube sobre todo y ahí es donde pongo las novedades de cuando saco libros, artículos, cuando hago lo que sea y bueno, hago Twitch también porque yo me adapto mucho a las cosas de hoy en día porque creo que es la forma de llegar a la gente. Herramientas. Y me pueden ver en cualquier red social, estoy en todas, o sea, en la que quieran. Pues ha sido un placer, tío, me has parecido muy coherente, muy inteligente, sé que me gustó la conversación. Un placer, un placer venir. Gracias.